para 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 antes de comenzar el vídeo te quiero hacer una recomendación nuestros amigos de one xb es la mejor plataforma de apuesta y 100% segura y recordar que con mi código pesca real 1x tendrás el 120% de bonificación en tu primer recarga recuerden que en el comentario fijado le dejo el link de one xb para que se puedan registrar recordar ser mayor de 18 años jugar con conciencia y responsabilidad no te olvides one xb la mejor empresa de apuestas y casino ahora sí mis amigos seguimos con el vídeo buen día buen día buenos amigos acá estamos yendo a un nuevo día de pesca acá con mi amigo juancito que dice mi amigo sebastián genio querido todo bien juancito gracias a dios mira si nos vamos al río nos vamos al río vamos a meter una pesca hoy tenemos equipo así que semejante equipo tenemos hay equipo hay equipo vamos a presentarlo tenemos un invitado especial tenemos un invitado especial tenemos ahí estamos con tommy hola cómo estás todo bien tommy todo bien nico todo bien con mucha ganancia pesca esa ansia no dormís nada en toda la noche bien ahí entonces nos vamos al río nos vamos al río gracias a todos por estar ahí un saludo grande muchísimas gracias a todos gracias por la gran compañía vamos a ver que les podemos compartir nos vamos mis amigos muchísimas gracias nos vamos a ver Y ya está. 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 Y ya está.